En la cuenca del Papaloapan, en el municipio de Tlacohalpan, Veracruz, vemos a muchos personajes que trabajan día a día por el sustento. Encontramos a Don Miguel y a su familia, quienes con su labor en la recolección de basura, aportan un gran esfuerzo por un Tlacohalpan limpio. Por eso, es un orgullo ser de esta tierra y decimos, ¡Viva la cuenca, paisano! Amigos de Afrogarocha Radio, de la 91.5 FM, estamos en uno de los municipios de la cuenca del Papaloapan, como es Tlacohalpan, Veracruz. Hoy nos encontramos con Don Miguel. Miguel Ángel Rodríguez, para servirle. Miguel Ángel Rodríguez Carvajal, así se llama mi hermano, Miguel Ángel Rodríguez, nada más que es pulido. ¿Cómo estás, Don Miguel? Pues aquí, mire, dándole la chamba, no nos queda de otra. ¿Cuál es su trabajo en el municipio de Tlacohalpan? Nosotros somos recolectores de basura. Esto es diario, aquí en este municipio, municipio de Tlacohalpan limpio. Tlacohalpan limpio. Aquí nos encontramos diariamente en la recolección de basura, mi esposa, mis hijos y su servidor. Oiga, Don Miguel, como dicta más o menos la recolección de basura, la separación del cartón, el plástico, ¿ustedes también lo hacen? Mire, no, nosotros no, nosotros todos solo damos a los que nos bajan la basura, vale la regulación, en el basurero. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos espacio. Y pues ellos también, como nos bajan la basura, pues siquiera que se lleven algo de aquí, ¿no? O sea, la verdad, para nosotros no... Ya lo que nos dan, ahora sí, las personas en las casas, ya lo poco que nos dan, está bien. Ya lo que cae de aquí para allá, pues ya ellos ya... O sea que ustedes cobran... Nosotros no tenemos ese tabulador, no tenemos nada, solo lo que la gente nos da es lo que nosotros recibimos. Nos dan 10, 10. Que nos dan 10, sí. 30. Y en un día, ¿le va bien? Pues mire, ¿para qué le vamos a mentir? Hay veces, son días buenos, días malos. Hay veces que no hay nada, ¿eh? Pero hay veces que sí, como mira ahorita, ahorita llevamos algo. Y pues más o menos sale para ir medio comiendo, porque ya no es decir comer, es medio comer. Y pues miren, como lo pudieron ver, hay un animalito aquí, que es el que también hace la labor todos los días, muy temprano. ¿Cómo se llama? El payaso. Es un macho, entonces. Sí, así es. Un caballo, se llama el payaso. Y pues tiene también la fortuna de recorrer todas las calles de Tlacohalpan para mantenerlo limpio, Miguel. Así es, esa es nuestra labor diariamente, servir a las personas, la gente que nos hace, pues ahora sí, el favor de darnos la basura. Por nada, se puede decir, porque ustedes pueden dar 10 pesos, pues ya es dinero. Ya con 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, pues ya nosotros ahí nos la vamos llevando diariamente. ¿Usted tiene un horario de servicio? Nosotros solo damos un recorrido por lo mismo, por lo del animal, porque no queremos maltratarlo mucho. Es de 9 a como a 11, 12, más tardar. Sí, nosotros no andamos todo el día, por lo mismo, porque pues el caballo, pues tenemos que darle también. ¿Cómo llaman, cómo llaman al servicio de la basura? Nosotros gritamos y traemos una campanita. ¿La puede tocar, por favor? La cual, este... ¡La basura! Así es como nosotros trabajamos diariamente, le digo. ¿Usted es originario de Tlacohalpan? Sí, aquí vivimos, aquí ya, pues ahora sí, tenemos toda la familia. Aparte, tejemos muebles. Ya tejemos muebles. De madera, de ojo de perdiz. A ver, aparte de eso, ¿qué hace usted? De ojo mueble, de ojo de perdiz. ¿Y ahí también hay lana? De la costalpeña, sí. ¿Y ustedes por acá también? Soy de aquí, nací de aquí. Sí, aquí es. Pues bueno, amigos de Afrojarocha Radio, de los personajes del municipio de Tlacohalpan, sin duda alguna, el payaso, don Miguel y su familia, hacen una labor que es benéfica para todos. Para todos. Así que cuando escuchen la campanita... ¡Tócala! ¡A basura! Hay que sacar la basura. Y dice don Miguel que cuando mucho, que sean 50. Para levantarse a Afrojarocha Radio, la radio popular de la cuenta. ¡A basura! ¡A basura! ¡A basura! ¡A basura! ¡A basura! Gracias por ver el video